Venid fieles todos, alegre y triunfante Venid concurramos hacia Belén A contemplarlo al rey de los ángeles Venid y adodemos, venid y adodemos Venid y adodemos a Cristo el Señor Ángeles cantan cantos de gozo Cantemos quien habitó el reino de Dios Gloria en lo alto, gloria en el cielo Venid y adodemos, venid y adodemos Venid y adodemos a Cristo el Señor Al único que es digno Al único que es digno Venid y adodemos a Cristo el Señor Te bendecimos Nacido por salvarnos Oh Cristo, tu nombre siempre yo Adódate Verbo del Padre Te entornas en carne Venid y adodemos Venid y adodemos Venid y adodemos Venid y adodemos a Cristo el Señor Hoy en día donemos al Cristo, oh Cristo Señor. Hoy en día donemos al Cristo, oh Cristo Señor. Amén.